Su trayectoria con las manos limpias y el rostro limpio y honestidad como un trabajador es lo que destaca en Luis Muñoz Ortiz, candidato a concejal en la comuna de Talagante por el Partido Comunista, quien conversó con AND Noticias. Don Luis, su percepción respecto a la conducta de los ciudadanos de que no iría a votar, ¿cuál es? Yo creo que es una conducta o una posición bastante errada. En el sentido de que no todos piensan igual. La gente de la derecha, por ejemplo, lleva a toda su familia, toda su parentela que está inscrita en los registros electorales van a votar. Ahora, suponiendo en el caso, por ejemplo, de que en Talagante hubieran 10.000 electores y hay 8.000 que no van a votar, estos 2.000 que votan son los que eligen. Por eso es que hay una ley de elecciones, por eso es que las elecciones son para elegir. Entonces, el que no va, la verdad es la cosa que le hace un flaco favor a sí mismo y ayuda a la derecha también porque ellos no pierden estas vocaciones. Entonces, el llamado mío es que la gente participe. Como es elección, voten, pero que vayan a votar. Yo no sé, yo no puedo decirle, mire, voten por mí, porque yo soy candidato, obviamente, voy a ir a decir eso, pero voten por quien les parezca mejor, quien representa más sus intereses en esta elección. Pero lo importante es participar. Ya, don Luis, otra cosa que le quiero preguntar respecto de la participación ciudadana, no solamente en las elecciones, sino que en la vida ciudadana misma, en el contexto del pueblo, de la comuna, ¿cómo lo ve usted en este minuto? Bueno, con mucho pesimismo, yo converso con mucha gente, que se ha impuesto ese concepto de que la política es toda corrupta, y eso no es cierto, eso no es cierto. Si este sistema que intentó la dictadura en Chile, con esta constitución, es justamente para habilitar para que hagan eso. Entonces, la corrupción de antes, en el gobierno de Allende, por ejemplo, no se vio, ¿no? Había, claro, había escasez de los artículos primera necesidad, pero no había esta corrupción que hay ahora, ¿no? Y esto, el caso Penta, el caso Soquimis, ¿no? Y tantos otros, en que, ¿quiénes son los que aparecen allí involucrados? Gente de la derecha de los partidos de derecha, ¿no? Bueno, y también, ¿por qué no? Hay que decirlo también, porque gente de los partidos de la concertación involucrada en lo mismo. Entonces, dando un pésimo ejemplo en ese aspecto de la gente que dice, que está por una idea transformadora en la sociedad, he dado un muy mal ejemplo. En el caso del Partido Comunista, nosotros somos los únicos que, me lo ha dicho a mí gente de derecha, son los únicos, ustedes los comunistas, los únicos que no están involucrados en negociados ni en nada, son ustedes los que tienen las manos limpias, ¿no? Y en este caso particular, me dice este señor a mí que yo he conversado con un grupo de ellos, en el caso particular es usted, don Luis Mejero. Usted ha sido un hombre que siempre ha vivido su trabajo. Yo fui regidor en esta comuna, y puedo decir que ni el alcalde ni ninguno de los regidores de ese tiempo trabajábamos a honores, sin recibir sueldo como ahora, como es la cosa hoy día, y nunca nos ensuciamos las manos con nada. Y dimos progreso a esta comuna de Talagante. Hicimos muchas cosas acá, ¿no? Que nunca se han difundido en la medida y en la dimensión que tienen. Finalmente, don Luis, ¿por qué los habitantes de la comuna de Talagante tienen que votar y principalmente por qué Luis Muñoz sería un muy buen elemento para integrar esa plataforma fiscalizadora de la municipalidad? Yo tanto como buen elemento, no. Lo que pasa es que yo, en política, estoy de Talagante. Nosotros llegamos en el año 50, por otros motivos llegamos a esta comuna, y yo me integré a las filas del Partido Comunista porque mi padre venía de ahí, de esa descendencia. Yo me seguí y continué con esto. Porque yo siempre, desde niño, soñamos de que lo primero que yo vi, la primera invitada que yo vi, porque nosotros somos tres, mi padre, mi madre y yo, pues, no tengo más hermanos. Entonces, la primera invitada que yo vi en mi casa, en mi hogar, fueron las carencias, las necesidades. No había, a veces, qué sé yo, con qué parar la olla, como se dice últimamente, ¿no? Entonces, yo me crié en ese mundo del mundo de las necesidades. Ahora, alguien me preguntó, un señor de derecha, por una abogada, precisamente, que por qué yo era comunista. Yo le dije así, simplemente, yo soy comunista porque el único partido de extracción popular que se preocupa de los trabajadores, de los obreros, de la situación de ellos, ¿no? Porque un partido, por ejemplo, de derecha, que en ese tiempo es partido liberal, conservador o otro, no se preocupaban. Ellos se organizaban y participaban en lo de ellos. Entonces, yo, desde muy joven, estoy participando en la política. Y eso, eso me abrió las puertas que en el periodo de Allende, por ejemplo, yo fui elegido en Talagante con una muy buena votación. Participé con, fuimos dos candidatos, el compañero Leopoldo Pérez Álvarez, de la población no imperial, mi compadre, además. Y yo salí elegido porque, bueno, sacamos más votos. Y dejamos una buena señal, una buena experiencia y una buena imagen de lo que somos los comunistas en esta comuna. Don Luis, el mensaje para el día 23 de octubre próximo a los habitantes de la comuna de Talagante. El mensaje es que la gente participe con mucha entusiasmo, con mucha decisión. Hay que apoyar las reformas que ha llevado adelante el gobierno de la nueva mayoría. Si gana la derecha, yo tengo la impresión, si gana la derecha, porque estas elecciones, no es cualquiera una elección cualquiera, tiene una importancia extraordinaria. ¿En qué sentido? De que esto, el resultado de esta elección de alcaldes y concejales, va a señalar el rumbo y cuál va a ser el resultado, medianamente, de la elección que viene el próximo año de diputados y senadores y, posteriormente, de elección presidencial. Entonces, si gana la derecha estas elecciones, y gana el Parlamento, que eso va a ser lo principal, y sobre todo la Cámara de Senadores, olvidemos que las reformas van a pasar a hacer ya jazado la basura o van a dormir el sueño de los justos. Por eso es que tiene una gran importancia seguir adelante con la reforma, la reforma educacional, la reforma laboral. El término de las AFP, todas estas reformas que la dictadura las dejó selladas a través de la nueva Constitución y, sobre todo, también, que esto va a señalar, si tenemos nueva o no Constitución, que lo más necesario es cambiar la Constitución financiatista por una Constitución con democracia, que el pueblo puede expresarse. Por eso es que para nosotros tenía un gran valor que, por el estudio de las asambleas populares, locales, los cabildos, provinciales, qué sé yo, la participación del pueblo se diera su opinión, porque primera vez en todos los años de independencia que tiene nuestro país, por primera vez en esta ocasión el pueblo tenía la oportunidad de decir esta es la Constitución que yo necesito, esta es la Constitución que yo quiero. Y nosotros bregamos allí. Yo participé en un encuentro de barrios que me invitaron y allí planteé yo el problema de los adultos mayores. Y allí yo planteé, por ejemplo, de que no debiera que haya criterio del mandatario, de los dirigentes de gobierno, como un criterio así que cuando se les ocurriera, que la situación de los adultos mayores deben quedar inscritas en la Constitución con rango constitucional, objeto de que sea una obligación para los estadistas tener presentes a los adultos mayores, que son los que han construido toda la riqueza que tiene este país, pues las construcciones, los ferrocarriles, qué sé yo, los caminos, ahí están en la mano los trabajadores de los chilenos. Entonces, esa es la importancia que yo le doy a esta elección, la participación, hay que participar con decisión. Bueno, y como es una elección, yo, en lo personal, los invito a votar por nosotros los comunistas. Yo voy con la señora Eliana Arangui y aquí hablo a Luis Muñoz, pues yo he sido varias veces candidato y como he señalado anteriormente, tengo el gran honor de haber representado por primera y única vez a este partido en el municipio de Antalagante, con la calidad de regidores, que teníamos mucho más atribuciones que los concejales de hoy día. Pero aquí lo más importante también es la participación ciudadana ciudadana que tiene que manifestarse en estas votaciones y también manifestarse en la participación también en todo lo relacionado a la política de desarrollo comunal en el municipio. Ese sería, digamos, un mensaje así.